Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la cocina de Rosina. El día de hoy vamos a hacer un estufado de costillas al vino tinto. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer va a ser salpimentar las costillas. Les ponemos su sal. Para esto ya tenemos nuestra olla con el aceite que tiene que estar a punto de humo, como pueden observar. Y con mucho cuidado, para que no les vaya a saltar el aceite hirviendo, las vamos a introducir en la olla. Bueno, una vez que las costillas están doradas, queremos que adquieran esta tonalidad, o sea, es un dorado muy oscuro, casi negro. Las sacamos de la olla y comenzamos a freír las verduras. Solamente las vamos a asar un poco. Comenzamos con la cebolla. Dejamos en la olla los jugos que hayan recogido de las costillas, lo cual es muy importante para el sabor final que va a ativar el estufado. Después vamos a añadir tanto la zanahoria como el apio. Si es necesario, añadimos un poco de aceite, pero yo les recomiendo que no, porque las costillas sueltan muchísima grasa. Las salpimentamos. Después vamos a añadir la pasta de tomate. Esta pasta de tomate la pueden ativir en cualquier súper, viene en una especie de gotecito como de pasta de dientes. Y la encuentran junto a los purés de tomate. Y después vamos a añadir un poco de harina, son tres cucharadas. Que se mezcle bien y que la harina dore un poquito, para que se coza y no quede cruda. Vamos a añadir ahora el vino. Regresamos las costillas a la olla. Añadimos el caldo. Y vamos a dejar que llegue a punto de ebullición. Mientras tanto vamos a hacer un atado con nuestras hierbas. Entonces agarramos todas las hierbitas, que son el romero, el tomillo, el perejil, el orégano y el laurel. Una vez atado, lo vamos a introducir en la olla. Y por último vamos a introducir una cabeza de ajo completa. No es necesario que la pelen. Y en el momento en que empieza a hervir, que da el primer hervor, lo vamos a meter al horno por 180 grados, por aproximadamente tres horas, dos horas y media. Una vez que el estofado salió del horno, después de dos o tres horas de estar horneándose, lo que procede es que tenemos que colar el caldo. Recuerden que pusimos todas las verduras, el apio, la cebolla, la zanahoria. Y el resultado es este. Este es el color y la consistencia del caldo. Tiene que quedar un poquito espeso. Y las costillas tienen que quedar muy, muy oscuras. Bueno amigos, una vez que el estofado esté listo, vamos a emplatarlo. A mí me gusta servirlo con puré de papa, pero lo pueden servir como ustedes prefieran. Puede ser con unas papas al romero, puede ser con un poco de arroz, con lo que ustedes prefieran acompañar. En esta ocasión yo hice un puré de papa y lo puse en esta manga para emplatarlo de una manera bonita. Ahora, entonces vamos a poner el puré. Y también les recomiendo que lo acompañen siempre con un buen trozo de pan, ya sea baguette o bolillo. Y le pongan suficiente salsa, porque mojar la salsa en el pan es algo delicioso. Espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Los espero en la próxima de La Cocina de Rocina. Gracias. ¡Voilá! ¡Suscríbete al canal! Gracias.